FM 89.1 Radio Universidad 6 y 20 de la tarde, seguimos en la continuidad de Radio Universidad y ahora vamos a hablar con Ricardo Rolieri, presidente del bloque del Partido Justicialista acá del Honorable Consejo Deliberante. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Guillermo y Eduardo los saludan acá de Radio Universidad. No, muchas gracias, un gusto en saludarlos a los dos y a todos los oyentes. Bueno, sabemos que ayer hicieron una reunión a través de la aplicación Zoom, una de estas nuevas aplicaciones que se utilizan para no movernos de casa y tratar de hacer la cuarentena lo mejor posible con otros concejales. ¿Cómo les fue esa reunión? Bueno, fue buena. En el recinto del consejo estábamos los presidentes de bloque y el resto de los concejales desde la casa. Hicimos una prueba para un funcionamiento en teleconferencia y bueno, conversamos sobre las generalidades. Funciona bien, pero claro, para poder sesionar debe haber un fallo de la Corte. Ahí el Senado de la Nación pidió autorización y hay que ver qué dice la Corte. De todas maneras, nosotros podemos sesionar así, pero hay que hacer un acta que sea conformada, firmada por todos los concejales con las resoluciones que se tomen. ¿Me explico? Es decir, para que queden firmes, debiera ser convalidada con un acta firmada por todos los concejales para que nadie diga, no, yo no aprobé eso. ¿Me explico? Con este nuevo sistema debe ser ratificado con un acta hasta que la Corte apruebe ese funcionamiento. ¿Cómo le va, profesor? Sí, lo mismo escuché del Senado en algún avance que han tenido en este sentido. Era la misma metodología. Después, llegado el caso, podrían sesionar a través de la plataforma, pero después deberían pasar tanto los senadores o los diputados en su defecto de la Cámara Baja del Congreso y firmar el acta para que, obviamente, esto sea ratificado, ¿no? Y como usted señala, porque después me diga, no, yo no estuve, ¿no? Así que, bueno, este es el preámbulo de lo que podrían ser las futuras sesiones a través de estos sistemas, ¿no? Sí, sí, digamos, porque las cámaras son ámbitos de debate, digamos, tiene que existir la discusión, tiene que existir el cambio de ideas. Ahora, este, digamos, para una ley o para una ordenanza se requiere, sí, la firma, digamos, de un instrumento que quede como constancia de su presencia y de su conformidad antes de promulgar una ordenanza o una ley, ¿no? Claro. Ahora, profe, si la Corte habilita al Senado, ¿estarían habilitados todos los cuerpos legislativos a través de ese mismo dictamen? Y sí, claro, por, digamos, por reflejo, ¿no? Claro. Digamos, ya se tomaría ese fallo como un antecedente, como una jurisprudencia que permita el funcionamiento de todos los cuerpos colegiados. No sé qué va a pasar porque hoy yo tuve alguna información de que la oposición pide el debate, la presencia física, ¿no? Así que no sé qué va a pasar con esa presentación. Claro, bueno, profesor, pero estamos hablando, me parece que, digo, también la oposición tiene que entrar en razón en algunos temas, ¿no? Si estamos hablando de no llenar ámbitos cerrados de personas donde hay que respetar la distancia, digo, va a ser bastante complicado sesionar, van a tener que estar los 24 concejales solos dentro del recinto y no sé si así todo se podría hacer, ¿no? Imagino la Cámara de Diputados, ¿no? Que tiene doscientos y pico de diputados, por ejemplo, ¿no? Sería irrealizable. Es un tema complejo, digamos, al aire libre o con distancias, como bien decís, con distancias. Yo ayer participé, por ejemplo, en gendarmería de un acto. Sí. El acto estuvo muy bien manejado, siempre se respetaron las distancias, se tomaba la fiebre al entrar, ¿verdad? Toda una serie de requisitos como para cumplir estas nuevas formas de previsión, ¿no? Claro, claro. Y, profe, usted está trabajando desde el Consejo Deliberante, lo hace desde su casa, porque usted también, no quiero decir la edad, ¿no? Pero está dentro del grupo que se tiene que cuidar. Sí, está injusto, está en el límite. Está en el límite. Sí, claro. A ver, me cuido. Algún desarreglo por ahí hago, es decir, a veces salgo con las previsiones del caso, ¿no? Claro. Bueno, sale por la cuestión de la gestión, obviamente. Claro, claro. Sí, salgo a cumplir estas cuestiones, como la reunión que se hizo ayer en el Consejo, que requiere la presencia, pero lógico, hay que tomar los recaudos que exigen las circunstancias hasta ver qué pasa con todo este tema, ¿no? Sí, sí, pero es bueno que se vaya ensayando y estudiando cómo se puede hacer, porque por lo que vemos, en algunos casos se están hablando de ir hasta 2000 y pico, hasta el 2022, por ahí escuché algo así, pero bueno, digo, en algún momento hay que buscar también otras herramientas, los avances tecnológicos le permiten también poder hacerlo, y digo, y no está mal tenerlo evaluado y preparado para aplicarlo en cualquier momento de ser necesario, ¿no? No, por supuesto. Anduvo bien la práctica que hicimos ayer, más de 20 concejales en línea y todos bien manejados, digamos, todos pudieron expresarse, se ven, porque nosotros teníamos allí una pantalla donde uno ve a todos los demás, así que los demás veían la reunión, que estábamos ahí 4 o 5, así que me parece que hay que ir explorando estas alternativas hasta ver qué pasa y para que tenga funcionalidad, es decir, bueno, se girarán los expedientes para que se estudien, ¿verdad? Sí. Y que se den los informes con este método, haremos llegar la documentación, en fin, vamos a ir viendo cómo el consejo, hay muchas cuestiones que requieren el tratamiento y requieren que sean analizadas, ¿no? Claro. Bueno, por ejemplo, iba a ese punto también, ¿no? ¿Hoy hay algo urgente que deba tratarse en el HCD y no se está pudiendo tratar justamente por esta pandemia y porque no hay que reunirse? No, bueno, nosotros hicimos una sesión hace una semana, 10 días, hicimos una sesión conectados, donde se hizo un acta, donde se aprobaron varias cosas entre ellas, por ejemplo, las emergencias que requería el Ejecutivo, se convalidaron algunos decretos que había firmado el Intendente, y ahora ya hay que dar entrada a la rendición de cuentas, son cosas que requieren, que tienen fechas, digamos, concretas de vencimiento, ¿no? Claro. Así que yo creo que hace falta que estemos comunicados, sí, sin duda. Bueno, por último, profesor, ¿cómo ve que se está tratando sanitariamente la pandemia, no solo en la Matanza, sino también en nuestro país? Bueno, con preocupación. Es un tema serio que viene a agregarse a los problemas que de hecho teníamos y que hoy se anunció que la Argentina no puede pagar la deuda, ¿no? Esto es una situación muy compleja. Desde la Matanza, además de la estructura sanitaria, nosotros hemos armado una estructura política, digamos, que acompaña en comisiones el desarrollo de los acontecimientos y colabora con la comunidad, ¿no? Tanto en las instituciones como en los bancos, como en, en fin, dando una apoyatura en salud, en comunicaciones, en educación, dando un apoyo a lo que se está haciendo con estas figuras alternativas que se van planteando. Pero ciertamente la situación es preocupante. Ojalá que se pueda seguir manteniendo en la forma en que lo venimos haciendo, ¿no? Pero la situación es compleja y creo que la gente, hay muchos que necesitan salir. Se ve en los bancos, hoy había mucha, había mucha actividad en la calle, ¿eh? Claro. La gente requiere salir. Creo que los bancos debieran funcionar para que la gente pueda pagar, pueda hacer las gestiones. Algunas administraciones deberían funcionar para contribuir con la gente, hacer los trámites, ¿eh? Así que, bueno, se va a ir armando en estos días. Sí, un tantito más, pero fue antes de dejarlo. La recaudación en el municipio, ¿cómo está? ¿Está en riesgo? Pregunto esto, ¿por qué? Porque ya varios municipios le han pedido al gobernador de la provincia de apoyo para poder pagar los sueldos. ¿Cómo está la matanza? Bueno, la matanza tiene una reserva que le permite un par de meses aguantar. Hoy no se está recaudando, no se está cobrando las tasas, ¿eh? Así que las tasas no se están percibiendo. Por supuesto hay una caída en la recaudación. Afortunadamente nosotros tenemos esa reserva que a veces ha sido criticada, pero que, bueno, afortunadamente la tenemos. Matanza pudo pagar los sueldos y puede aguantar un par de meses con tranquilidad. Pero, bueno, lógicamente hay que seguir de cerca la evolución de los acontecimientos, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, Roleri, muchísimas gracias por atendernos y, bueno, le deseamos que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Saludos a todos los oyentes. Gracias, hasta luego. Ricardo Roleri, presidente del bloque del Frente de Todos, del Partido Justicialista, aquí en el Consejo Deliberante de la Matanza. Desde la Universidad Nacional de la Matanza, Radio Universidad, FM 89.1. Siempre cerca. Gracias. Gracias.